Bueno, vamos a comenzar con esta Olimpia. ¿Qué tiene? No cose, porque rompió la amortiguadora, ahora se los voy a mostrar. Bien, esto no olvidarlo. Bueno y lo que les voy a decir ahora, no se los quise decir en el video anterior de la FAF que le cambiamos el engranaje, que todavía están los pedazos engranaje por acá arriba de la mesa. Y esto, ajá, bueno. Este, a ver, voy a sacar esto, no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. No puedo contar mentiras y arrojar un tornillo. Ah, acá no tiene el tornillo. A ver, acá no tiene. Bueno. Estas dos máquinas, la FAF que le cambiamos el engranaje y esta, que acá está, que se los voy a dar. Todas las piezas del engranaje se las voy a dar. Me causó mucha ternura lo que pasó. Se baja una pareja de gente grande, grande, mucho más grande que yo. Y tiene la barra torcida también. Y se baja del auto un muchacho que no terminaba más de salir. Todo, todo, grande, grande, muy grande. La máquina, la FAF, la traían en una mano, cargando de un dedo. Este, enorme el muchacho. Bueno, está tocando también la barra de la boca. Y era el nieto. Y lo que me causó ternura fue que fue una fatalidad. Ese respuesta es caro. Y vieron el trabajo que da, colocarlo. Es un trabajo que se cobra bien. Entonces le pasé el presupuesto. Vi la cara de la gente grande que se miraron entre ellos como queriendo decir, no llegamos, no tenemos la plata, no podemos. Igual íbamos a arreglar de alguna manera, ¿no? Pero el nieto dijo, repárela. Mi abuela precisa la máquina para trabajar. Haga el favor, usted me la puede reparar. Me llenó de ternura. Un amor el nieto. No sé qué edad tendría. Tendría 25, 30 años. Pero me llenó de ternura como trató a los abuelos, ¿no? No por la plata. La plata va y viene. Pero un amor. Se portó muy bien. Los abuelos se les llenó la cara de orgullo porque es mi nieto. Y sí. ¿Cómo no se te va a llenar la cara de orgullo, muchachos? Mira por los abuelos. Este... Sí, la verdad es que muy, muy, muy emotivo eso. Lanzadera. Está bien. Un poquito oxidada, pero está bien. Este, lo que tiene roto es este, el amortiguador de acá abajo. Que ya lo voy a cambiar. Y la barra torcida. Pero primero, lo primero, voy a cambiar el amortiguador. En verdad, en verdad, me gustó mucho la acción del chico. Sí, porque uno es grande y tiene nietos, también tiene hijos. Y cuando sos padre y tus hijos son chicos, siempre haces todo lo que está a tu alcance para lo mejor, ¿viste? Porque te corresponde, no, no, de mil amores, porque corresponde. Pero que venga un nieto y... La verdad, me dejó... Patitieso. Sí, la tenía que usar esa palabra, no sé dónde la escuché, pero la tenía que usar. Amortiguador, afuera. Acá está. Esta pata está partida. Antes, antes, ahora no lo voy a hacer porque tengo, pero antes, lo normal es que rompa la pata de atrás. Los que rompían la parte de adelante lo guardábamos. Porque usábamos la parte de atrás de esta y arriba poníamos la otra de adelante que estaba bien. Este... Eran épocas difíciles. Éramos tan pobres. Bueno, vamos a mirar condiciones generales de la máquina como está. Bueno. El juego que tiene. Es... Juego en el balancín, acá sí. Tiene el tornillo cónico, esta máquina está muy ruidosa. Es... Esta máquina no va empernado acá. No va empernado, acá va con un tornillo, la podés poner a punto donde quiera. Y ven el juego que tiene, lo tiene acá. Y acá. Le quitamos esos juegos, cambiamos el... El amortiguador, y esto ya queda prontito. Va para ahí, voy a buscar amortiguador. Bueno. Llave número 14. Aflojo. Aprieto, aprieto la llave. Me fijo que no haya quedado un juego axial. Si está liviana. Un pelín va. Más va. Aflojo la tuerca. Un pelín más. Un pelín más. Aprieto. Esta tuerca me asegura que el tornillo no se me vaya a mover. Bueno. Ahora hay que poner el amortiguador. Amortiguador nuevo. Vamos a ver cómo lo ponemos. No. Yo tengo unos tornillos mejores acá. Si es el mismo pase. Lo voy a poner. Con el tornillo lo pongo de costado. Es el mismo pase. A ver. Ahora lo giro y lo pongo en su posición. Me enfrento al otro tornillo. Lo pongo ahora si aprieto. Tratando de no marcar. La cabeza del tornillo. Bueno. Esto acá tiene juego. Yo acá no puedo hacer nada porque ya ese es el tornillo. Un tornillo. Tiene juego así. Axial también. Que este va a hacer ruido. Pero vamos por partes. Vamos por la plancha. Con sus tornillos. Vamos por la mitad. Llegamos. Vamos por la parte. Vamos por la parte. Vamos a mojar. Vamos por la parte. y a pesar de que entre sobre un costado nos damos cuenta que está torcida la barra porque entra la punta sobre ese costado, ¿la ven? y después cuando termina de bajar se centra ¿ven? eso nos está diciendo que la barra está torcida ¿ven? que entra sobre ese costado y después se va hacia el centro bueno ando con poca carga ahora yo lo hago con la pinza ¿por qué? porque ya le tengo tomado el peso, la llevo bien arriba no lo hago a mitad de camino bien arriba, cuando está bien arriba la barra y ahí le doy un poquito más listo miren perfecto ahora voy a ver cómo quedó con respecto a la lanzadera pero ya esto está lo vimos, ¿no? es raro que tuerza y que vuelva a torcer nuevamente es muy raro que pasen estas cosas pero pasa ahora hay que volver a sacar la plancha vamos a poner el carril la altura de la barra de la aguja a ver cómo está está baja puede ser que le hayan bajado un poco hasta baja la aguja está bastante bien vamos a limpiar el carril por dentro en la pista donde trabaja la lanzadera lo ponemos bueno 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 tiene juego por todos lados acá están los dos tornillos tenemos uno ponemos el otro apretamos 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 agarro la lanzadera la coloco la coloco y la distancia está bastante bien tendría un poquito pero está bastante bien tiene mucha luz tiene mucha luz la lanzadera esta tiene mucha 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 luz vamos a ver si se la quitamos un poco quitamos luz quedó bien pero tiene poco recorrido hacia atrás la lanzadera y la cola ven hasta donde va en esta máquina podemos corregirlo acá la ponemos la lanzadera donde nosotros queramos así que voy a hacer eso y ya le quito el juego axial que tiene el juego así tiene más palo que una milanesa ahí está cuidado con los destornilladores cuidado con los destornilladores ahí fue aprieto un poquito voy a ponerle la lanzadera bueno y ahora agarro el eje y la gira un poquito para atrás vamos a ver un poquito más ahí está y ahora aprieto este tornillo bueno esto ya está a ver ahora a ver ahora cómo quedó está perfecto este juego axial quedó apenitas una nadita pero tengo juego así voy a ver si se lo puedo quitar voy a hacer todo lo posible por quitárselo acá tiene un casquillo que le voy a afrojar el tornillo que tiene ahí y le voy a meter por dentro una barra para pegarle el casquillo para que se apriete así voy a buscar eso esto no me sirve porque tiene que ser curvo por acá le meto y le pego al casquillo ven esta herramienta la meta por ahí ahí me hizo tope con el casquillo aflojo el tornillo que tiene acá y le doy un tate quieto vuelvo a apretar el casquillo y ahí está sin juego axial lo que puedo arreglar lo voy a arreglar hay cosas que no no puedo bueno pero esto ya está esta no es la lanzadera la tapa de la lanzadera aceite estaba luchando con lo que es la aceitera con todo estoy luchando no se me está haciendo paz esta caja de bobina está más o menos la voy a pulir menos mal que se me dio por por mirarlo vamos a pulir vamos a pulir vamos a pulir vamos a pulir No seas mala. Ahí calzó. Vamos a ver el carretón de hilo. Tenemos que mirar si anda el devanador también. Bien, vamos a regular la tensión. Vamos a ponerlo. Plancha de diente. Voy a arreglar también la caja. ¿Viste cómo corrí el casquillo? ¿Te acordás que andás con problemas con una máquina que tiene sin juego? Bueno. Le das unos golpes y le das a entrar en razón. Regulador de tensión. A ver cómo está. Está bien. Está bien. Y bueno. Le voy a terminar de armar. Limpiar un poco el cajón. Lo voy a encolar porque está desencolado. No me cuesta nada. Hasta acá un poquito de cola. Y como se llama. Y un clavo. Y ya está. Bueno, ya puse todo en orden. Bueno. Vamos a coser un poquito. Vamos a ver qué ruido hace. Sacar el hilo. Ahí salió. Ahí salió. Ah, coser bárbaro. Mirá cómo coser. Voy a seguir mirando porque puede ser el aceite. Bueno. Vieron cómo comenzó a coser. Y ya después se arregló solo. Era el aceite. Es el aceite. Está bien. Arriba. Abajo. Es esta. Ve esto, no. Vamos a hacer una prueba decente. A la clienta. Arriba. Abajo. Vamos a hacer un cacho de cuero. Y vamos a hacer un cacho de cuero. Y vamos a hacer un cacho de cuero. 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 Y vamos a hacer un cacho de cuero. Esto ya está. Arriba. Abajo. Está terminada. Que pasen bien. Tengo que ir al mecánico. Ay. Que pasen bien. Buenas tardes. Gracias por estar. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.